Learn English, change your life, and it's much better if you do it with your own style and your piece. ¿Qué dijo? Si no entendiste nada de lo que acabas de escuchar, no te preocupes, porque Meeting School te está esperando. ¿Cómo? ¿Quién? Sí, Meeting School, la mejor escuela en la enseñanza y el dominio del idioma inglés. Abre sus puertas con docentes altamente calificados, excelentes instalaciones, pagos accesibles y las mejores promociones. Aprende inglés a tu propio ritmo y estilo. ¡Wow! No dejes pasar la gran oportunidad de convertirte en un experto del idioma universal. Solo en Meeting School, English Your Brain. El idioma inglés le dará un giro a tu vida por completo.